... Pasó de ser una muchacha tímida a la esposa del heredero al trono británico, pero su historia estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Hace 25 años, la princesa Diana contó una década de sufrimiento al interior de la familia real en la llamada exclusiva del siglo. Hoy se investiga al periodista de la BBC por haberla engañado para dar su testimonio, que recordamos en Archivos 24. En 1995, Diana de Gales era la mujer más asediada y fotografiada en el mundo. Ese mismo año, para el programa Panorama de la BBC, daría la llamada exclusiva del siglo. Sus respuestas cambiaron para siempre la percepción de las personas con la realeza británica. Esa entrevista y la transmisión especial de TVN la encontramos aquí, en los archivos de nuestro canal. La historia de Diana Spencer de Gales o Lady Di es la de una princesa con su príncipe, una suerte de cuento de hadas de la vida real. Pero ese mismo realismo hizo que esta historia terminara como la peor de las tragedias. Si me infligí heridas a mí misma, no me apreciaba. Sentía vergüenza porque no podía soportar las presiones. ¿Y qué hizo? Me hice heridas en los brazos y piernas. Ella representaba una princesa para muchas mujeres, pero una princesa que no fue feliz. Desde el día uno partió en forma triste y terminó de la manera más trágica que tú te puedas imaginar. Una mirada que yo creo que nadie ha podido igualar nunca. Fui donde la reina y estaba sollozando. Le dije, ¿qué hago? Y ella dijo, no sé qué debes hacer. Ya no tengo esperanzas con Carlos. Y eso fue todo. Esa fue su ayuda. Se dice que alrededor de 1986, su esposo recomenzó su relación con la señora Camila Parker. ¿Estaba enterada de ello? ¿Estás consciente de eso? Sí, lo estaba. Pero en mi posición no podía hacer nada al respecto. He llegado a la conclusión de que realmente hubiese sido mucho más fácil tener dos esposas. Fue devastador. En la historia de la familia real, los últimos 100 años, nadie había hablado de forma tan abierta de elementos que eran íntimos de la familia. ¿Cree que la señora Parker Bowles fue un factor en el quiebre de su matrimonio? Éramos tres. Demasiado para un matrimonio. A ver, una de las características en el marketing y en la comunicación y en la imagen de la realeza inglesa es que deben parecer perfectos. Es una reina perfecta, tiene un marido perfecto, tiene hijos perfectos. En esta entrevista, Diana derribaba las murallas de los secretos reales que se habían construido más de 200 años. En pocos minutos, los acusó de aislarla, segregarla y sobre todo, de haberla considerado una amenaza para la casa de Windsor. Tal vez yo fui la primera persona en esta familia que tuvo una depresión. Tuve bulimia durante algunos años. Es una enfermedad secreta que uno se provoca a sí mismo porque la autoestima está muy disminuida. Lo que pasa es que yo creo que ella nunca fue ni frágil ni tampoco inocente. A ver, Diana Spencer venía de una familia aristocrática, ¿no es cierto? Los condes de Spencer, una familia muy antigua y muy rica en el Reino Unido. Cuando digo gente, me refiero a amigos de mi esposo, que nueve a mí que comenzaron a decir que yo era inestable, enferma y que deberían internarme en algún lugar para que pudiera mejorar. Siempre era un estorbo. Así que la aislaron. Bastante. Lo que hace la Lady Di finalmente es simplemente decir, soy un ser humano, soy de carne y hueso y por lo tanto no soy la princesa que parecía ser. Generó un hambre mucho más grande por saber de su intimidad. ¿Fue usted infiel? Sí, yo lo adoraba, estaba enamorada de él, pero quedé muy decepcionada. A partir de esa entrevista probablemente deja de ser un personaje, ya no lo es más y pasa a ser Diana. Pero Diana también era de la nobleza británica y esa herencia la hizo candidata ideal para el príncipe Carlos. La boda del año televisada a todo el mundo, la tímida hija del duque Spencer, se convirtió en la princesa de Gales. Fue esa cándida timidez la que cautivó a los medios y la alzó por sobre su esposo. La primera cuando ella se comprometió y salió en su jardín infantil, como ella era profesora, era parvular y salió con dos guaguas, dos niños, uno al lado de sus piernas y en brazos y se le traslució en el fondo el vestido. Nunca sé dónde puede haber una cámara acechándome. En un día normal me siguen unos cuatro autos. Al regresar a mi auto encuentro a seis fotógrafos independientes saltando a mi alrededor. Se le veía todo el vestido, las piernas, el contorno de las piernas y fue un escándalo un poco para la monarquía, porque en la monarquía efectivamente hay ciertas reglas de protocolo donde tú no puedes obviamente mostrar ciertas partes del cuerpo, etc. Esta princesa era distinta, cercana a los pobres, enfermos y desvalidos. La imagen más recordada, diría yo, en el tema de todo su trabajo con la ayuda a la gente es su foto con una persona que tenía sida. De hecho no me gusta ser el centro de atención. Comprendo que cuando cumplo con un compromiso me fotografíen al bajar del auto. Es una persona que estaba en silla de ruedas y que en ese tiempo había mucho mito y mucho prejuicio contra las personas enfermas de sida, que no se podían tocar. Pero también amiga de las luces, los amigos del Jet Set, la moda y las revistas. Salió cuatro veces en Vogue, salió muchas veces en Vanity Fair, salió en People, incluso salió en la revista Time. Bailó con Joan Travolta. Ese vestido es absolutamente recordado porque es un vestido de terciopelo azul, oscuro. Y bailó espectacular y salió en todas partes. Hay una foto donde la tomaron llorando en la gira de Australia, que fue su primera gira que hizo cuando estaba a casa con Carlos. Porque lo que se supo después es que estaba llorando por la presión que sentía, ya que la gente la buscaba a ella. No soy un personaje político, pero creo que la mayor enfermedad que asola al mundo actual, en este momento, es el hecho de que la gente no se siente amada. Y yo sé que puedo dar amor, pero creo que lo que más me preocupa de la forma en que la gente habla de la monarquía es el hecho de su indiferencia. Y me parece que es un problema. Lo que Diana usara o vistiera era tendencia y los paparazzis jamás la dejaron en paz. Tenía una mirada como entre cercana, como una mirada de alguien que ha sufrido, pero también coqueta. La princesa Diana es otro producto más de exportación inglés. El aporte para el Estado inglés, para la realeza inglesa, para el gobierno inglés de turno, es muy, muy importante. El libro que sale a la venta mañana dice que ella tuvo muchos intentos de suicidio. Enfrentamos una crisis en la casa de Windsor. Eso es obvio para cualquiera. A veces me pregunto cómo las futuras generaciones juzgarán los hechos de estos años turbulentos. Sería ese mismo asedio el que provocó el accidente en París que la mató. Y en ese instante, paradójicamente, Diana pasó a la inmortalidad. Es un ícono pop y es un mito popular que supera las tecnologías. Y se acercó a la gente mucho antes de que los medios, de que el mundo empresarial, de que el mundo político y distintos mundos se fueran acercando a las personas de un modo más horizontal. Me gustaría ser la reina en el corazón de la gente, pero no me veo a mí misma como reina. En su momento, era una espina en el costado, era una molestia. Y lo fue hasta el último día de su vida. Eso es cierto. Creo que a mucha gente no le gustaría que yo fuera reina. Cuando digo eso, me refiero al círculo en el cual me casé. Porque ellos han decidido que no soy adecuada. Me guío por el corazón y no por la cabeza. Sé que eso ha significado problemas en mi trabajo. Pero alguien tiene que salir y amar a la gente, demostrarlo. Millones llegaron a su funeral. Sus hijos conmovieron al planeta. La realeza vivió su mayor inestabilidad. Ellos eran los villanos y la reina Isabel tuvo que hablarle al mundo. Como su reina y como su abuela, lo digo desde mi corazón. Quiero rendir un homenaje a Diana. Ella era una mujer excepcional. Los medios de comunicación estaban desatados, exigiéndole a la reina que hablase, que dijese algo sobre la muerte de la princesa Diana, que era un personaje extremadamente popular. Diana se ternizó en fotografías, periódicos y souvenir. Es más famosa que James Bond, llegaron a decir en Londres, a la altura de los más grandes referentes de la historia para muchos. Si lo llevas a términos latinoamericanos, es como Evita, en Argentina. Una mujer poderosa, generosa, joven, estupenda y que muere. A la larga, ella terminó reformando la relación de la monarquía con el pueblo británico. Sin buscarlo, llegó a ser princesa, una corona tan bella como pesada, que muchas veces no la soportó. Su lenguaje corporal sugiere un matrimonio con problemas profundos. Ella hace una cosa por su cuenta y la hace otra. En estas historias siempre tiene que haber un villano y siempre tiene que haber un héroe. A la princesa Diana le tocó efectivamente ser, ocupar el cargo o el papel de heroína trágica. Y el villano siempre se terminó convirtiendo al príncipe Carlos. Eso es lo que hoy en día, yo te diría, Lady Di, es un mito ya. Su timidez se transformó en ingenuidad y simpatía, en desplante, moda y personalidad. Lady Di no necesitó ni de su esposo, ni de la reina para brillar. En 2020, la cuarta temporada de la serie de Chrome revivió la tortuosa vida de Diana y Carlos, justo cuando la justicia británica investigará al periodista de la BBC, supuestamente por haber utilizado pruebas falsas y extorsión para conseguir la exclusiva. Porque es la entrevista de siglo, porque es la entrevista de una persona de la realeza que abre su corazón, algo que nunca nadie había hecho en la vida dentro de la historia de la monarquía. Un cuarto de siglo de una entrevista que duró casi una hora, dada por una princesa que vivió hasta los 36 años. Apenas hace unos días los medios británicos dieron a conocer que el periodista de la BBC, Martin Bachir, está siendo investigado supuestamente por haber engañado a Diana para dar esta entrevista. Un año más tarde, la reina Isabel II ordenó el divorcio entre Carlos y Lady Di. Sin embargo, su legado pasaría a la inmortalidad.